El querido Chavo Fuxo hoy nos trae la historia de un jugador que se ha caracterizado por la web y hay otras particularidades, Chavito. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Excelente. Esto me lo disparó ayer, ayer se produjeron tres ascensos de la primera C a la B Metro. Uno es el de San Martín de Bursaco, el otro es el de excursionistas. Mirá, excursio. Y el otro es el de La Ferrer. La Ferrer, justamente el ascenso de La Ferrer, de Deportivo La Ferrer, fue lo que me disparó recordar a José Luis Garrafa Sánchez. ¿Qué jugador? Un crack. Es un jugador del nivel, digamos, del nivel mitológico que tiene, por ejemplo, el Trinche Karlovich. ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Lo que tiene para mí... Jugadores que nunca triunfaron en el ámbito de, no sé, la selección o del club grande, pero que, sin embargo, hicieron lo suyo en algún lugar. Garrafa está por arriba del Trinche. Está por encima del Trinche porque le fue bien en primera. Claro. Por ejemplo, este... Bonfil, ¿no? A ver, le dicen Garrafa porque el padre era garrafero, repartía Garrafa. Ah, mirá, claro. Y él trabajó con el padre. Te juro que pensé que era por la cuestión sexual. Te lo juro que pensé que era... No, no, no. Te lo juro. Siempre pensé eso. Siempre pensé eso. Esa es la Guila Gutiérrez, pero no... El Anguila, sí. Sí, el Anguila, sí. Bueno, pero bueno. Fue novio Graciela Borges. Anguila. ¿Eh? El Anguila. Sí, sí, fue novio Graciela Borges. Bastante tiempo estuvieron en pareja. Y Garrafa, entonces, era hijo del que repartía las... El hijo de Garrafero. Nació en una villa, en un barrio, en realidad, llamado La Jabonera, en La Tablada, y a los 13 años llegó a vivir a Gregorio de la Ferrer, en el oeste del conurbano. ¿Dónde está la Jite? Sí, señor. Se hizo fanático de la Ferrer, empezó a jugar en el club. Es un club muy popular, la cancha siempre está llena. Y ahí empezó Garrafa. Debutó el 26 de noviembre del 93, nada menos que un clásico. El clásico de la Ferrer, clásico de Sazon, es un clásico muy picante, es con la Mirante Brown. Ahí está el Mirante, está Morón, la Ferrer, está bravo el tema. Y jugó como lateral izquierdo. ¿El lateral arrancó? Sí, el primer gol lo hizo en un 1-6, perdió 6-1, la Ferrer con Colón. El primer gol se lo hizo al flaco Vivaldo, que era el arquero de Colón. Claro. Se fue al descenso, la Ferrer, y Ricardo Calabria, un exárbitro, se lo llevó a él por venir. Como técnico, Calabria fue primer árbitro y después se hizo técnico. Exactamente. Calabria falleció hace unos años, pero lo vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar al loco Adrián González, que trabaja como asistente, como ayudante del campo. Ahí se me mezclan los Adrián González. Creo que trabaja con Falcioni. No creo que no. Trabaja con Falcioni. El loco González fue compañero de Garrafa en Banfield. Nos da una pintura de lo que fue, para que tengan una idea de lo que fue este pelado zurdo talentoso. Tenía el compañero ideal, ¿no? Porque era un loco que tenía mezcla de todos los locos. El loco malo, el loco rebelde, el loco bueno, el loco con mucho corazón. De todos los locos tenía un poco. Vos sabés que en el Porvenir, a donde fue a jugar después, Calabria llevó un psicólogo. No era muy común, y mucho menos en un equipo del ascenso. Mirá que innovador. Llevó un psicólogo llamado Darío Mendelssohn. Creo que bastante conocido. Entonces, Mendelssohn repartía unas planillas a cada uno de los futbolistas para llenar, para un trabajo, y Garrafa le rompía el papel en la cara. Todos los tiros. Después se supo con el tiempo que en realidad Garrafa le rompía el papel en la cara porque tenía que mostrar ante sus compañeros rebeldía, pero en realidad después iba por atrás, iba dentro de la oficina del psicólogo y le pedía el papel y se lo llevaba. Y después se lo entregaba en secreto completito de punta a punta. Con el Porvenir ascendió de la B Metro a la B Nacional y en la B Nacional jugó el Porvenir, que ahora está en Primera D, jugó un repechaje, casi llega a pelear un ascenso a Primera División, perdió con Juventud Antoniana. El Porvenir se fue a Banfield en el año 2000. Banfield estaba en la B Nacional. Y ahí fue héroe. Sí, él hizo una dupla. Un referente más que héroe. Él tuvo una dupla con el Jackie Forestello. Se hicieron muy amigos a la vuelta de un partido de Banfield, creo que era Banfield, me acuerdo, porque él jugó en el Porvenir también con Forestello. Pararon en una estación de servicio a donde habían dejado el auto. En la General Paz que hay una estación de servicio pasando lineas en una estación de servicio en el medio. Entonces se metieron a tomar un café y había hinchas del equipo rival, del equipo que había jugado contra Garrafa y Forestello. Y Garrafa fue picantear aún. Se agarraron todos a piñas, rompieron todo el lugar. Se agarraron todos rotos, los dos, los mantelices de Forestello. Yo no paraba, digo, mirá que son... La cosa sale, ¿no? Mirá que son diez. No, me importa el carajo, son unos no sé qué, los puteaba, qué sé yo. Y se los abandonaron. Los tipos se agarraron todos a piñas. Así que, bueno, ahí salió cobrando. Eso demuestra lo loco que estaba, ¿no? Sí, sí, una locura. Bueno, otra cosa pasó mientras jugaba en el ascenso, en el Porvenir, en la Ferrer. En los años noventa, jugaba en el Porvenir, Ricardo Calabria conocía a Daniel Pasarela. Entonces le dice a Pasarela, mirá, estoy entrenando en la selección, necesito un sparring. ¿Por qué no te traes a el Porvenir? Y si fue el Porvenir, con Garrafa Sánchez. Entre Calabria y Mendelssohn, nos cuenta cómo le fue a Garrafa en ese partido contra la selección. Recuerdo un partido que para los diarios terminó 4 a 3 a favor de la selección y que en realidad terminó 3 a 1 a favor del Porvenir. Mientras José tuvo aire, el baile que le pegó a los jugadores de la selección argentina... Ese es Calabria. ...que no dijo que Gallardo, que era el 10 de la selección en su momento... Este es Mendelssohn. ...vinía a preguntar a Calabria, che, ¿este viejo quién es? Porque parece... Garrafa Sánchez tenía 25 años, pero parecía un viejo, porque era pelado. Parecía un viejo. Era increíble. Increíble verlo con la facilidad con que lo gambeteaba al Cholo Simeone, que se le pusiera adelante. O sea, era una... Era realmente una cosa fuera de lo común. Me encanta que Garrafa fue a jugar ese partido amistoso de la selección argentina de Sparring como fuera el partido de su vida. Obvio. Bueno, Garrafa tenía... ¿Te vas a acordar un partido de Karlovich contra la selección también? Contra la selección. Claro, cuando hace un combinado de Rosarinos. Claro, jugaron 5 de Ñuls, 5 de Central y Karlovich. Que era de Central y Córdoba, Rosario. Y Pasarela jugó ese día... Bueno, no me acuerdo, creo que jugó para el equipo rival. Bueno, nada, quiero contar esto. No era pelado, en realidad se peló porque empezó a tener entradas y para no... La hizo más fácil. La simplificó. Se cortó todo el pelo. Otra cosa de Karlovich... De Karlovich... De Garrafa Sánchez. De Garrafa que no se conoce mucho es que estuvo a punto de jugar en Boca. Hay un detalle y después van a ver que es fundamental en su vida y en su muerte que es su amor por las motos. Por las motos. Él tenía una moto de alta cilindrada en la que se iba a entrenar, iba rápido, andaba rápido. Entonces, él trataba de llegar a los entrenamientos muy temprano en la moto para esconder la moto y que nadie viera que llegaba. Entonces... Bilardo era el técnico. Lo citaba, lo citaba a Bruno en Boca. Era Bilardo. Él viene muy rápido con la moto porque se le hizo tarde y va en el auto Bilardo y Pumpido. Hablé con Pumpido hace un rato. Me dijo... Me dice, todo el mundo habla de lo mismo y yo no me acuerdo. Nery, que hoy es un alto dirigente de la Conmebol. Y la cuestión fue que Bilardo, por eso... Bilardo después contó otra cosa. Dijo que el pibe jugaba bien pero que tenía el puesto cubierto y que le había recomendado que no anduviera en moto por lo menos mientras jugara al fútbol. Pero la realidad es que cuentan quienes hablaron con Bilardo y Pumpido que le dijeron que no, en moto no. Acá no, chau. Y se fue, iba a prueba. No estaba todo arreglado. A propósito de eso, hay algo que hizo Garrafa Sánchez que merece ser mencionado. Él jugó cinco años en Banfield. La Copa Libertadores jugó para Banfield. Era un muy buen equipo en 2004 que terminó eliminado por River. Por penales. Por un gol, apenas. No, no, no. No, River le ganó por un gol en la cancha del Monumental que casi se lo empata. Le hizo un gol barijo que jugaba en Banfield. Un gran equipo de Falcioni. Termina ese año, él jugaba en primera y vio que la Ferrer estaba con problemas económicos. En la primera C rescindió su contacto con Banfield, se fue a jugar a la Ferrer. El primer día en la Ferrer, esto fue el fin del 2005, llevó 20 pares de botines para todos los chicos de las inferiores. Mostra. Entonces, él estaba de vacaciones esperando para la pretemporada de la Ferrer y el 6 de enero salió sin casco de la casa, agarró la moto y se puso a pavear y tiró un wheelie y la moto se le dio vuelta y se golpeó la cabeza contra la calle y se le produjo una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica y quedó en coma. Tenía muerte cerebral, estaba muy mal, lo llevaron a la clínica Mariano Moreno y dos días más tarde a las 15.45 falleció. 31 años tenía que Rafa Sánchez, este final trágico lo ha convertido, como sucede habitualmente, en un ícono, en una leyenda, pero siempre lo han recordado, sobre todo porque es un jugador que no jugó hace mucho y porque, como recién nombramos a Karlovich, a diferencia de Karlovich, tuvo trascendencia, jugó bien en todas las categorías. Banfield, en un ascenso le ganó un ascenso a Quilmes, lo que jugó a Rafa Sánchez en esos dos partidos, en la cancha de Banfield, en la cancha de Quilmes, los vi. No se puede creer, era zurdo, era pelado como Bochini, no zurdo como Bochini, Bochini no era zurdo, pero sí era pelado, y era un tipo de un talento, de una pegada notable, un excelentísimo jugador de fútbol que trajo el potrero al mundo profesional. Lo recordamos acá. Un datito muy cortito, yo ya lo vi dos veces en mi vida, hay un documental que lo ven en YouTube que se llama Garrafa, una película de fulbo, divina, que es divino. Garrafa, una película de fulbo, dura un poquito más de una hora, y otra cosa también muy divertida que cuenta es los torneos por penales que ganaba, por guita. Y la cosa sana, uno tiene que disfrutar para hacer unos mangos extra. Hermosa historia como siempre. Gracias querido Chau. Gracias a ustedes. ¿Cómo viene Boca para mañana? Chau con Olmeiras. Venimos bien, ¿no? Se anuncia el mismo equipo, por lo menos en el entrenamiento de hoy, Almirón paró el mismo equipo que jugó contra Palmeiras bien, y desde Brasil confirman. Y además jugó bien ese equipo, lo podría haber ganado 2-0, digamos, tranquilamente. Y el colonista de ESPN, te lo voy a decir así claramente, el colonista de ESPN en Brasil confirmó los mismos 11 de Palmeiras. Mirá, me tiene fe el técnico porque va a tener que cambiar igualmente, supongo que van a jugar más adelantados, es otra historia. El Césped es sintético. ¿Se hace fuerte Palmeiras de local o...? Mirá, perdió 3 partidos de 60 de local. Ah, es fuerte de local. Es un buen equipo. A ver, Palmeiras es un equipo serio, Palmeiras. De los 3, 2 fueron con equipos argentinos. El River de Gallardo 2-0, que tenía que ir a revertir un 3-0 y ganó 2-0. Y Defensa y Justicia le ganó un partido ahí. Ah, el 2-0 fue el partido ese que River la rompió toda que le podría haber hecho 15. Sí, nos anularon el 3-0 que mandaba la serie a penales. Se lo anularon bien el golojo porque después no nos chorean, no nos chorean. Siempre nos chorean, Chavo. Inventaron el bar, Chavo. Siempre nos chorean. Eso es un choreo. Bueno, pasenla bien. Gracias, Chavito. El Chavo fue con nosotros una vez más el mejor país del mundo. Geluz.